Río abajo Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua va sangrando mi canción En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve camalón del corazón Mi destino por el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el ángel o del agua que se va Padre río, tus escamas de ojo vivo Son la fiebre que me lleva más allá Voy detrás de tu horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se me va Banda, banda, sol y luna, cielo y agua Espejismo que no acaba de pasar Piel de barro fabulosa la humana Me devora la pasión de navegar Cangadero Cangadero Mi destino por el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el ángel o del agua que se va Con el ángel o del agua que se va Cangadero 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 Gracias por ver el video.